Hola mis chiquitos, ¿cómo está el día de hoy? Espero que estén muy bien, espero que estén muy contentos, espero que estén pasando un día maravilloso Hoy les traje, les voy, bueno no les traje, hoy les voy a enseñar cómo yo lavo mis tenis, específicamente mis tenis Creo que nunca he lavado otro tipo de zapato que no sea tenis, así que esto yo lo aprendí aquí en YouTube Yo aquí he aprendido de todo, de todo, en serio Y pues les quiero enseñar por si ustedes nunca han visto cómo lavan los tenis aquí en el internet O por si ustedes quieren saber cómo lavo mis tenis, pues ¿por qué no? Les enseño, ¿por qué no? La verdad es que los tenis quedan súper, súper limpios, súper bonitos, ahorita ya lo van a ver cómo lo hago y ahorita van a ver cómo quedan La verdad que este truco me encanta y me encanta poder hacer esto de lavar mis zapatos, de lavar mis tenis Y no tener que estar comprando más cosas que no necesito Siento que tengo muchos tenis y no necesito tantos tenis que tengo, o sea siento que tengo más de lo que necesito Y esto me inspiró a querernos lavar y a querernos cuidar Porque creo que hay muchas personas que desean lo que tenemos y no las tienen Y nosotros que las tenemos a veces no las valoramos, simplemente los aventamos a un rincón Y los dejamos allá abandonados porque ya se ensuciaron y porque creemos que ya no sirven Y a veces los zapatos están bonitos, están buenos Lo único que necesitan es unas polvaditas y una limpiadita, una lavadita Y se van a ver como nuevos, se los prometo que se van a ver como nuevos Así que sin más bla bla bla, vamos a comenzar con este truco de cómo lavo mis tenis Ok, lo único que vamos a necesitar es jabón de trastes El que ustedes tengan, el que ustedes usen Yo uso este jabón de trastes, uso el genérico de Walmart, ya saben que estoy muy adorativa Bicarbonato de sodio, este lo encuentro en Walmart también Traten de comprar un grandote porque lo vamos a usar para dos cosas Ahorita para lavarlo y después para cuando ya lo vayamos a poner a secar Una pasta blanqueadora Si ustedes no quieren hacer esto, pues es opcional Si quieren pueden comprar una del dólar de las blanqueadoras Yo esta la compré y no me gustó, entonces la estoy usando para esto Necesitamos muy poquita, pero si necesitamos pasta blanqueadora Y si ustedes quieren usar jabón de ropa, yo ese jabón lo tengo hace mucho tiempo Lo compré por esa razón para lavar los zapatos, pero nunca me gustó como limpiaba Realmente siento que el jabón de ropa no hace nada por mis zapatos Siento que hace más este de trastes que esta Y pues yo lo voy a usar porque me lo quiero acabar Pero realmente no lo necesitan, si no quieren usar jabón de ropa no lo necesitan Solamente esto, esto y la pasta Y necesitamos un cepillo de dientes viejo Que ya no vayan a usar Este es el que yo iba a tirar a la basura Pero me acordé que quería lavar mis zapatos Y se ve así negro porque la pasta que estoy usando Es negra, ya ven que están saliendo De moda las pastas negras Y una de estas para lavar los trastes, pero que sea vieja Ya de las que ya no van a usar O de las que son viejas, si ustedes quieren comprar una nueva de un dólar Está bien, pero yo prefiero esta, no los lavo con cepillo De los cepillos de zapatos Porque los cepillos pueden desgastar los zapatos Y este nomás lo uso para la parte de abajo del zapato Entonces vamos a mezclar El jabón de trastes, el bicarbonato de sodio Y la pasta blanqueadora Y un poquito de jabón de ropa Con un poquito de agua En este recipiente que está aquí Miren, algo así es como queda La pastita ya así con todos los ingredientes Pues le revuelves muy bien Y ya comienzas a lavarlos Prefiero lavarlos en el zinc De mi lavatrastes Porque siento que yo me acomodo mejor Y como pues los lavas parada Te acomodas mejor Porque luego a veces tengo que lavar muchos Miren aquí ya tengo lo que voy a usar Y aquí tengo los demás que voy a lavar Lo único que hago es mojar todo Todo el zapato Todo el zapato Y la razón por la que lo lavo con agujetas Es porque luego si se las quito Y se las vuelvo a poner a veces Como que las agujetas quedan marcadas Y no quedan bien limpias Y a veces les pierdo las agujetas Prefiero lavarlos con agujetas Y lo único que hago es comenzar a tallar Con el cepillo de dientes Toda la parte de abajo Que es blanca de los zapatos Para que esa parte se vaya limpiando Mientras el zapato se está remojando por dentro Y lo hago con el cepillo de dientes Toda el área blanca Porque se me hace más fácil Siento que se limpia mejor Con el cepillo de dientes Que con la de esta Para lavarlos Y ya después comienzo a lavarlos Con esta Todo el zapato Algo así No es nada del otro mundo O sea, nada más los tallo Todo el zapato Para que se vayan limpiando Y la verdad es que los zapatos Se limpian muy fácilmente Con esa mezcla que hice Y les quiero aclarar Que es para todo tipo de zapatos No se preocupen Zapatos de color Zapatos blancos De los que sean Se limpian Y miren como está de adentro O sea, adentro está sucio Y lo comienzo a tallar también de adentro La parte que siento que no alcanzo La hago con el cepillo de dientes Y así todos, todos, todos Los zapatos Hasta que termino Después de que los lavamos Antes de ponerlos a secar Vamos a echar bicarbonato de sodio Así directo En la parte de adentro Para evitar que se vuelan feo Y eso lo tienen que hacer Antes de ponerlos a secar Porque tiene que ser Cuando están mojados todavía Y procuren hacer Que el bicarbonato se riegue Por todo el zapato Para que se le vaya quitando El olor Miren Todos, 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 todos Todos, todos A todos Los vamos a poner Bicarbonato de sodio Y así fue como quedaron Todos los zapatitos Ok, una vez que se hayan secado Lo único que tienen que hacer Es quitarle el bicarbonato de sodio Y raspárselo con el cepillito Así Irselo sacando Miren, no es nada difícil Nada más se lo van raspando Y se lo van sacando Del zapato al mismo tiempo Para que el zapato Ya quede listo para usarse Ah, olvidé decirles Que no los pongan a secar Bajo el sol Porque el sol Los puede desgastar la pintura Entonces si los van a poner A secar afuera Procuren que no sea Exactamente bajo el sol Sino que sea Un día caluroso Pero no que les esté Pegando el sol Porque si les pega el sol Les puede llegar a desgastar La pintura del zapato Dependiendo que tipo de zapato sea Entonces mejor Para evitar conflictos Mejor no los pongan A secar bajo el sol Y también tengan cuidado De ponerlos a secar En un lugar donde no les vaya A dar la lluvia Porque la lluvia Los puede volver a ensuciar Si los quieren poner a secar Va dentro de su casa Está bien Yo los puse a secar afuera De mi casa Pero nada más Bajo mi porche No exactamente bajo el sol Sino bajo el porche También enjuáguenlos Muy muy bien Antes de ponerlos a secar Antes de terminar De lavarlos Enjuáguenlos muy muy bien Porque a veces El bicarbonato Se puede llegar a quedar Marcado en el zapato Por fuera Entonces si lo enjuagan bien Pues eso no va a pasar Y cuando los van a poner A secar con bicarbonato Por dentro Pónganlos a secar Y después Estáquenles el bicarbonato Bien 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 Para que el bicarbonato No ande ahí adentro del zapato Sáquenselos muy bien Y como les digo Tengan cuidado con el sol Porque el sol puede llegar A desgastar un poquito La pintura Y pues ya terminamos De lavarlos Ya terminamos de secarlos Y ya estoy hasta listo Y bueno mis chiquitines Así es como yo Lado mis tenis Como pudieron ver Lado mis tenis De todos los colores Con este truco Porque no aplico Ninguna gota de cloro Ni ninguna gota de cosa Que le pueda dañar A los colores De los zapatos Así es que puedo lavar Todos mis zapatos Y de todos los colores Y quedan súper bonitos Y quedan súper limpios El truco del bicarbonato De sodio Al último Es para que los zapatos No se vuelan Y por si olían Se les vaya el olor El bicarbonato de sodio Ayuda a absorber Bastante bastante el olor Si ustedes Sus zapatos no están sucios Y nada más quieren Que se les vaya el olor Lo único que tienen que ponerles Es bicarbonato de sodio Bueno en realidad Les tienen que esprayar Vicar Les tienen que esprayar Vinagre de manzana Y después echarles bicarbonato Y después quitárselos Ya que se haya secado Pero eso es otro truco Es otra historia Yo no les quería enseñar Cómo los lavo Y cuando antes de que se sequen Cómo les pongo el bicarbonato Para que no se puedan oler después Para que no se vuelan después Porque ven que hay zapatos Que aunque tú te cambias Las calcitas siempre Pues el calor y todo eso Les atrae olor Entonces les quería enseñar Cómo yo hago Para que ustedes Pues aprendieran O si no sabían Por qué no Por qué no Así que mis chiquitines Esto fue todo por el video Espero que les haya gustado Espero que de verdad Les haya ayudado Espero que les haya servido Si fue así No olviden dejarme su like No olviden suscribirse Si les gusta este canal Para más videos Yo subo videos cada semana Y por cierto Disculpen Si la luz se ve diferente Si yo me veo naranjada No sé qué color me vea yo Pero mi cámara se dañó Y estoy grabando con mi celular Y los celulares graban De manera diferente a la cámara Entonces No estoy grabando igual Y al ser un celular inteligente Pues resalta casi todos los detalles En alta definición Estoy trabada hoy Estoy trabada Coño que estoy trabada otra vez Bueno mis chiquitines Esto fue todo por el video Los dejo Los quiero Bye bye